...en el estadio de los críos y me decían, hacía años que no entrenábamos en estas condiciones de nieve, está increíble. Estamos ya en directo desde el Telesilla, me decías Andrés que las condiciones de nieve brutales, ¿no? Sí, sí, brutales, brutales. Hace muchos años que no había estas condiciones, sobre todo porque ha caído mucha nieve, sigue cayendo, como veis, pero encima hace un frío que deja la nieve exquisita. Sí, sí. ¿A cuánto estaremos ahora? Pues yo creo que estaremos a nueve. ¿Menos nueve? Menos nueve, sí. Madre mía. Menos nueve bajo cero, estado de alarma aquí, en exclusiva, con todos vosotros desde el Telesilla de Astún. Pues aquí estamos, mira cómo vamos. Andrés, que creo que tiene un familiar viéndonos. Sí, sí, mi hermano, eso me ha dicho. Para que veas la grandeza de estado de alarma. Mirad, el hotel lo tenéis cerrado ahora, ¿no? Sí. Fíjate, es una estación prácticamente vacía. ¿Cuántos centímetros de nieve hay? Preguntan. Pues ahora mismo aquí abajo habrá unos 90 y arriba un metro diez, un metro veinte de nieve pisada. Madre mía. Y lo que queda por caer. Ahora cuando llegamos aquí hay que levantar. Pues nada, vamos a ir levantando ya. A ver si no nos caemos. Ahí, cuando esté en la plataforma. Cuidado. ¿A qué hora cerráis? ¿A qué hora cerráis? Cuatro y media. ¿Qué hora, eh, Fernando? ¿Qué podéis hacer? ¿Coméis aquí o...? No sé qué vamos a hacer, ahora le preguntaré. Muchas gracias, nos vamos a comer en el cartera. Dos y veinte. Tardos para acá, ya de abajo. Pues estamos aquí, dan ganas de bajarse un poquito en la nieve. Pues aquí estamos, con nuestro amigo Andrés Pita, un crack, subdirector general de Azul. Muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a vosotros por la visita. Da pena verlo así semivacío, esto es desierto, para lo que ha sido esto, para lo que va a ser, ¿no? Cuando recuperéis, porque hay que apoyaros a levantar todo esto, porque habéis tenido mucho valor en abrir y daros las gracias. Pues nada, a vosotros, ¿a quién os esperamos? Fenoreal, os recomiendo que vengáis a Astum. Ahora vamos a entrevistar a algún comerciante para que nos cuente bien cómo están llevando la crisis y daros las gracias. Cuidaros. Mirad cómo cada nieve, estamos a menos nueve grados y dicen que están como locos por ir ya. Pues nada, vengan de parte de esta alarma y pregunten por Andrés, que les tratarán genial. Mirad qué nieve. No, sin embargo. Gracias.